Los escándalos, riñas, se jalaron de las mechas, se dijeron hasta del mal que iban a morir. Una mujer retenida y otra herida es el resultado de una pelea entre vecinas la noche de ayer en el sur de la ciudad. Al parecer, un problema de celos ocasionó el enfrentamiento a golpes y a mordiscones en la cooperativa Vencer o Morir, sector Isla Trinitaria. Una de las mujeres le habría mordido en la ceja y hasta le quiso cercenar con los dientes el dedo. Ahí vemos las imágenes en la unidad de flagrancia. La policía intervino, las llevó al fiscal, a la autoridad a que rindan sus testimonios. ¿Usted quiere llevar a mi marido? No, que yo no me quiero llevar nada, que no sé qué, que tu marido es feo. No, que sí. Otras personas dicen en cambio que el caballerito es diente alegre y ojo feliz. Escuchemos. De marido me dice que es un problema por el marido de la señora, conviviente de ella. Por eso manifiesta la señora que es un problema. Nosotros llegamos ya, claro, a pasivar porque estaba en el populacho y todo eso, entonces ya les trajimos a las dos señoras a tomar contacto aquí con la autoridad competente. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!